La Alcaldía de Medellín reveló un aumento de casos de leptospirosis, una enfermedad que se transmite principalmente por la orina de roedores. La mala disposición de basuras y desechos facilitan su propagación. Personas entre los 30 y 44 años de edad son las más afectadas. Hasta noviembre de 2021 se habían presentado 70 casos de contagios de leptospirosis en Medellín. Un evento que se viene presentando en la ciudad y que está muy relacionado con el manejo de los residuos y con la presencia de roedores plaga en algunos sectores de la ciudad. Para prevenir la enfermedad es necesario el concurso de toda la ciudadanía. La comunidad de todos los barrios de la ciudad saque sus residuos a la hora indicada del paso del vehículo recolector. Y que estos residuos se presenten de forma adecuada, es decir, que en lo posible estén clasificados. Los sectores más críticos están en las comunas 1 Popular, 5 Castilla, 11 Laureles, 10 Candelaria, 9 Buenos Aires y 13 San Javier.